So cool again, so hot again Let the lipstick jump the bike again So cool again, so hot again Let the lipstick jump the bike again Mientras esperamos la comida, jugamos al memote Trabajamos y nos divertimos Tam 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 Esperamos la comida, que chicas buenas Bueno, quien sigue, Maribel, te tocaos No, yo ya tiré, ah no, la tramposa La tramposa Les informó que allí acaba de hacer trampa Mientras esperamos la comida Me botas de Shiny Dorme en el pico, saca de la paliza ¿Que? 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 Me estas jodiendo, Mica No estaba pensando en tu cielo Sambió recién ¿Será? Ella sabe donde esta Yo se donde estan Yo se donde estan Siiii Diganselo La de Meri Salió, salio Ah, eso salio, si Ah, eso salio Noo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Se aprenví a fuego eh Mira la Mira la Si la seguimos cambiando de lugar nunca nos vamos a recordar a ver ¿Vale? ¿Eso es eso? Este es nuestro peor El memo O El memo O Estamos jugando el memo O La pendeja se esta llevando un montón de Dale, dale, esta facil No, dale ¡Ay, man, eh! ¡Ay, man, eh! ¡Ay, qué feina! ¡Ay! ¡Rusa! Ah, eso salió, me parece No, no, salió el mismo No, eso sí salió ¡Eh! Chico se frustra Le siente el aura a las cartas Es que ella ya hue ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vos podés! ¡Vos podés! ¡Dale! ¡Eh! Chicas, tienen que ganar las jizzes Todo lo que importa Chicas, ganar las jizzes Todo lo que importa acá La reacción La señora competitiva ¡Ay, yo ya sé cómo es! ¡Dale! ¡No, no! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡Se lo llamo, ya lo llamo! ¡Oh, ya está! ¡No, no, no! ¡Pesquen, pesquen! ¡No! ¡No, no! ¡Se mueven las cartas solas, viste! ¡Ahí está! Se las lleva a las cartas ¡Eeeeh! ¡Empate, empate! ¡Empate! ¡En cuantas! ¡Dos! 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 ¡Ay, perdón! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Usted tiene cuatro! ¡Pero nosotras acá! ¡Pobre media olivana para ver, viste! Es como que hay que sacrificarse ¡Papre sin la puta madre! ¡Tenemos con esto! ¡Estoy tirando esto! ¡Hali! ¡Eeeeh! Podría ser empatado y ganado Pero Mary te traicionó ¡Ja ja ja ja! ¡Que Mary también! ¡La nación de Mary atacó! ¡Igual tendrías que haber grabado allí! Que estaba... ¡Ay, que cansada que estoy! ¡Qué cansada que estoy! ¡Que cansada que estoy! ¡Mirando las cartas ahí! ¡Mirar las cántaras y hacer trampa cansa! Dale, jueguen, jueguen Ella es re maniática ¿La dejás hacer un casino? ¡Váganla allí! ¡Váganla allí! ¡Allí la dejás hacer un casino! ¡Se juega la casa en el casino! ¿Esta no puede entrar al bingo? Hay una foto de 16 y el bingo no la deja de entrar Sí, pará, cambiame de sitio ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Se ahoga! ¡Dale, Maribel, te toca! Se ahoga ¡Ah! ¡Ah! Pará, pará, pará Estaba de vuelta así Se juega la casa Se juega la casa en el bingo Olvidaste Te hipoteca la casa, todo Todo lo que dieron vuelta me lo vi ¡Ay! ¡Ay! Está acá de este lado ¡Te callaste la boca! ¡Te callaste la boca! ¡Callaste! ¡Te callaste la boca! ¡Ahí está! ¡¿Se lo dijo para ella?! ¡Se lo dijo para la Maribel! No, 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 no ¡Calla, párame, párame! La máscara Eso debe ser nuestro No, no, no No, no, no Tres Igual eso me parece que es un muestre ¿Cómo lo paras? No se para